¿Por qué voy a ir a mi hogar? ¿Por qué voy a ir a mi hogar? ¿Por qué voy a ir a mi hogar? Yo tengo un pequeño problema con mi gente y sus soldados. ¡Vamos! Los rumores corren rápido en el desierto, ¿no? Mi hija es invisible. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? En la frontera con el desierto uno es un solitario. Es una vida extraña. La de construir un lugar, un país, una familia. La familia se descarga de escena. En la frontera con los discos de espalte y sus. La familia se descarga de escena. ¿Qué es un hund que te hubiera? ¿Eso es un hund que me hacía todo?